Junto al remanso del Tala Amarró Dalmaciolemos Por algo eligió aquel sitio Donde acostar su silencio Y en un espinel de olvido Prender el último sueño El alba encendió la mecha De su sirio en el lucero La soledad ya no duele Ni duele el frío en los huesos Junto al remanso del Tala Duerme donde almaciolemos Es hora de madrugar Para encarnar el misterio Que nadie pesque a la muerte Robándole su secreto Ni ese porfiado destino De su remar sin regreso El alba encendió la mecha De su sirio en el lucero La soledad ya no duele Ni duele el frío en los huesos Junto al remanso del Tala Duerme donde almaciolemos Apuró entre muro envión Su cantimplora de fuego Brava picana de alcohol Pero que endulza el cerebro Pero que endulza el cerebro Y así entorarse con bríos Frente al portal del invierno El alba encendió la mecha De su sirio en el lucero La soledad ya no duele Ni duele el frío en los huesos Junto al remanso del Tala Duerme donde almaciolemos Junto al remanso del Tala Duerme donde almaciolemos Junto al remanso del Tala Junto al remanso de Brewster